Los baños termales del Áreas Los baños termales del Áreas son uno de estos recursos termo-medicinales que el viajero va a poder disfrutar cuando vaya a una región como el Cusco. Estos baños termales, como su nombre indica, se encuentran en el distrito del Áreas que se localiza en la provincia de Calca. Los baños termales del Áreas se encuentran formados por un grupo de cuatro piscinas Estas se encuentran alimentadas por aguas que se temperan a diferentes grados La temperatura de las piscinas termales fluctúa entre los 36 y los 44 grados centígrados y las piscinas presentan dimensiones de entre los 17 y los 120 metros cuadrados con profundidades que no superan el metro y medio haciéndola apta para un mayor número de visitantes.